Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Buenos días, buenos días a unos, buenos días a otros, buenos días a los de YouTube, buenos días a los de la aplicación. ¡Qué lío que tengo arriba de esta mesa! Estoy pasando el link a todos. Miren, tengo de todo. Como no viene Sandra, está todo desordenado acá. Pero de todos modos, tengo todo listo. Tengo los anunciantes, tengo las noticias, tengo las cosas de Biogreen, tengo el librito, tengo la programación para este fin de semana. Tengo todo. Solo que lo que más tengo son noticias. Algunas de ellas, bueno, terribles, como lo que la noticia, por supuesto, de la mañana de hoy tiene que ver con una anciana que falleció, una mujer mayor que falleció víctima de un incendio. Era mujer que estaba con movilidad reducida, a la que nosotros, miren, lo que son las cosas, ¿no? Con tantos llamados que se reciben en este lugar, recibíamos un llamado de ellas en el verano queriendo darse una nueva dosis, un refuerzo de la vacuna. Estaba esperando que llegara el turno, su turno de la vacuna y llamaba aquí. Y bueno, yo creo que finalmente logró vacunarse porque tenían que ir a su domicilio ya que vivía sola y se desplazaban en silla de ruedas. Así que en un ratito les vamos a contar un poco más de cómo fue este episodio que se desató alrededor de las cuatro de la mañana en una vivienda ubicada en calle La Laguna al 600, allí conocido en el barrio del Club Independencia, donde esta mujer alquilaba un lugar en el que vivía hace alrededor de unos cuatro años. Estuvimos ahí en el lugar esta mañana. Hace alrededor de cuatro años se instaló en este lugar que era como una especie de garage. Reitero, es una persona que los vecinos la veían en su silla de ruedas. Bueno, algunos le ayudaban a hacer los mandados, las compras. Y bueno, nosotros la conocimos cuando pedía por su vacuna contra el COVID para ver de qué manera podía llegar al vacunatorio o alguien del vacunatorio llegar hasta su domicilio. Esta mañana perdió la vida, tenía 77 años y por lo que hemos podido saber, los bomberos tuvieron que acudir. Había un vecino que tenía incluso también una llave como para poder auxiliarla en algún caso de emergencia. Lamentablemente no la pudieron rescatar con vida. Así que Marisa Torronzoro falleció producto, o sea, a raíz de las quemaduras que sufrió en esta vivienda. Todavía están trabajando en el lugar para determinar cómo se produjo el incendio. Todavía no hay certezas de qué es lo que sucedió, pero se supone que con el frío, por supuesto, estaría prendido algún tipo de calefacción o de elemento de calefacción. Y que esto fue lo que llevó a que la vivienda ardiera de la manera que ardió y allí falleciese una persona, bueno, se les dice ahora, un adulto mayor. Para mí, una abuela que vivía solita en ese lugar. Nuestras condolencias a su familia y, por supuesto, lamentamos muchísimo lo sucedido. O sea, situaciones y accidentes bastante habituales cuando vienen las noches frías y nadie se da cuenta que de pronto hay personas como esta mujer, ¿no? Que están viviendo absolutamente solas. No quiero decir descuidadas, pero absolutamente solas y sin muchas posibilidades de poder salir del lugar donde estaba. Así que, bueno, esto sucedió, comenzó a las 4 de la mañana, estuvieron allí los bomberos, hubo dos dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Y, bueno, por supuesto, siempre, 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 en cada barrio de nuestra ciudad hay un vecino solidario, en este caso es Tito Escozimarro, a quien le habían confiado una llave del lugar. Y seguramente nos podrá contar un poquito más sobre Marisa, a la que, reitero, nosotros conocimos porque necesitaba vacunarse este verano y al no poder desplazarse, nos preguntaba en qué momento la iban a llamar para la vacuna. Tito, buen día, ¿cómo estás? Buen día. No muy bueno, viste, pero... Sí, seguramente conmovido por lo que sucedió. ¿Conocías a Marisa? Sí, hace 11 años que vivía acá al lado. ¿11 años? Sí, ella vino de Puerto Obligado, era de capital ella, pero vino a Puerto Obligado, y de Puerto Obligado vino y alquiló acá. Así que yo desde el primer día, qué sé yo, ya me hice amigo, ella estaba postrada en una cama, viste, tenía el teléfono mío, cualquier cosa me llamaba, y hoy a las 4 de la mañana vino la señora que la alquilaba y me llamó y cuando fui traté de entrar para sacarla, que la iba a sacar, ya estaba todo, había agarrado fuego todo, y no podía entrar, quedé medio ahogado por el plástico, todo lo que se estaba quemando, y traté de echar con balde de agua y eso, luché, luché, pero lamentablemente ya no podía ser más. Así que vos participaste activamente en lo que intentaste rescatar la pobrecidad. Sí, sí, hasta que vinieron los bomberos, viste, y bueno, cuando ya vinieron los bomberos, ya está todo quemado, ya nada, era desastroso. Llamé a los vecinos de al lado también, los desperté, viste, para que se levantaran, porque como estaba, viste, había agarrado fuego todo, viste, fue una cosa impresionante, viste, qué sé yo. Y ahora está la policía científica y como es, y los bomberos también están haciendo las pericias, no quedó nada, viste, nada, no quedó nada, nada, nada. ¿Y qué suponés, que tenía algo para calefaccionarse? No, ella seguro, viste, sabés lo que pasó, se quedó dormida con el cigarrillo, fumaba. Ah, ella fumaba, mirá. Fumaba, debataba el cigarrillo por día, viste. Uy, mirá vos. Así que se ha quedado dormida, viste, ya la semana pasada le pasó, se había prendido fuego y alcanzó a llamar a los motoqueros que les traían la comida y eso. Claro. Y bueno, la pagaron, pero ahora, viste, ya no hubo nada que hacer, viste. ¿Y tenía alguna familia acá en San Pedro? Tiene una hija y un hijo en España. Ah. Ya, ya, ya nos comunicamos, viste, con ellos también, así que. Claro. ¿Y tu relación con ella era de vecino que siempre la estabas ayudando? Sí, sí, tenía una chica que la cuidaba, viste. Claro. La higienizaba y aparte, este, como este, le hacía la comida, todo, viste. Muy buena chica, viste. Dios mío. Pero ella estaba a la mañana, después se iba y venía a la tarde. Y a la noche ella quedaba sola, viste. Claro. Bueno, qué momento para vos, porque claro, 11 años es un montón. O sea, nos decían que no hacía mucho tiempo. Era muy amigo, muy amigo, viste. Claro. Y a qué se dedicaba ella, o sea, cuando... Mirá, ella me contaba que cuando estuvo en Buenos Aires tenía dos inmobiliarias, viste. Era muy como este, una mujer muy despierta, muy... Y le agarró, viste, esta enfermedad que era una atroces múltiple, viste, tenía, viste. Ajá. Y, bueno, y quedó postrada en una cama, viste. Y, bueno, no se levantó nunca más, viste. Pero pobre mujer. O sea, es que, digamos, una mujer que había tenido una vida absolutamente normal y activa. Sí, sí, sí. Teniendo inmobiliarias, después se fue a vuelta de obligado. ¿Allí vivió mucho tiempo también? No, no, estuvo muy poco tiempo en la vuelta de obligado. Hasta que se vino para acá y acá se quedó yo, viste. Claro. Y acá, digamos, estaba en una vivienda modesta, por lo que se veía. Sí, alquilaba acá, viste. Era una especie de tipo de garaje, así, viste. Tenía una entradita, viste, una piecita y un baño nada más, viste. Claro. Sí, alquilaba acá al vecino, Mayuti. Qué bárbaro, qué bárbaro, la verdad. Sí, claro. Pero, bueno, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para tratar de rescatarla y no se pudo. No, lamentablemente no. No porque, viste, si hacía un poco más adelante yo no salía más tampoco, viste. Claro. Salí a los tumbos, viste, porque ya te digo, quedé medio asfixiado, viste. Decí que estaba la ambulancia, bueno, la doctora me estuvo atendiendo. Estaba en los pulmones, viste, todo lo que había tragado, viste. ¿Llegaste a aspirar ahí en Monóxido? Sí, sí, no se podía respirar, viste. Era una cosa que no se podía respirar, viste. Así que como este... no te doy ni idea lo que fue eso, viste. No, no, no me quiero ni imaginar... Yo alcancé a entrar hasta la mitad, viste, y bueno, ya de ahí no pude pasar más para atrás porque donde estaba ella ya era todo fuego hasta el techo, viste. Era todo, todo, todo fuego, era, viste. Y no podía entrar, viste. Y salí, volví a entrar de vuelta y no pude. Y bueno, después de arreglar unos baldes de agua, eché unos baldes de agua, echaba, echaba, viste. Y le digo al vecino que la alquila, le digo, llamá a los bomberos, llamá a los bomberos, le digo. Claro. Y bueno, pero cuando ya los bomberos vinieron no quedaba nada. Qué increíble realmente, qué increíble. Qué tragedia y aparte, bueno, sinceramente me agrada que la recuerdes porque, digamos, sobre las personas, digamos, mayores, casi nadie, digamos, hace nada o pasan desapercibidas o nadie se da cuenta. No, yo siempre estaba, viste, atento, alerta, viste, porque cualquier cosa, viste, qué sé yo. Pero muchas veces, viste, le pegaba cualquier cosa de comida, que a ella le gustaba, comía, comía muchísimo, viste. Claro. Y bueno, qué sé yo. Bueno. Que Dios la tenga la gloria. Eh, Tito, pues ya la familia, entonces, los hijos de España ya están avisados, pero... Sí, sí, porque la chica que trabajaba, viste, tenía el teléfono. Ah, bien. Así que ya recién estuvo la chica que trabajaba y le habían avisado, viste. Estaban tratando de comunicarse, viste, porque... A lo mejor no tiene, yo creía que tenía obra social, viste, o de cooperativa, viste, pero no. Así que no tiene, no sé qué van a ser ahora. Ah, no tenía... No, no tenía, viste, servicios sociales de la COPSER. Sepelio, sí. Ah. Claro, ella tendría PAMI, viste. Bueno, pero PAMI le tiene que dar el servicio. Sí, claro, sí. Sí, para sepultar, viste. Claro. Pero bueno, alguien tendrá que tramitarlo desde acá, desde San Pedro. Seguramente las autoridades nos dieron aviso a la gente de desarrollo humano, ¿o no? No, acá en los de desarrollo humano no vino nadie. No fue nadie. No. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguien que se ocupe, o una propia gente del PAMI también, o sea, una persona que si está absolutamente sola, si no tiene otras personas que se ocupen, alguien tendrá que ocuparse, ¿no? Pobrecita. Yo sé. Bueno, Tito, yo te agradezco enormemente que hayas hablado con nosotros y también te reconozco como buen vecino solidario que estuvo ayudando a esta mujer, como seguramente algunos otros hablarían con ella a diario de ahí del barrio. Es un barrio de gente muy... Sí, estamos acá en los de club, viste. Sí, sí, sé que tienen ahí un grupo de WhatsApp también que se habla de todo, se protegen, se cuidan. Quiero decir. Bueno, Lili. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Tito Escozimarro, vecino de la mujer fallecida. Bueno, la verdad es que lo mínimo que uno puede hacer es contar quién era, cómo falleció, cómo era su vida y demás. Yo, sinceramente, me cuesta mucho, mucho, mucho imaginarme la soledad de tanta gente mayor que, bueno, a veces como esta mujer postrada con una artrosis múltiple, como nos contaba alguien que tuvo una vida activa, que trabajó, que la peleó y que tiene a sus hijos en el exterior, obviamente se las arregla para poder estar en un lugar, como decía acá, y asistida por vecinos. Así que, bueno, recomendamos si nos está escuchando alguien de desarrollo humano o del PAMI para que tome cartas en el asunto y puedan darle sepultura a esta pobre mujer cuyos restos fueron trasladados, o sea, está la policía científica trabajando en el lugar. La verdad es que no tengo chequeado si ya han sido trasladados o no. Pero, bueno, dudo también de que en este momento puedan los familiares trasladarse hasta la República Argentina y tiene, bueno, la única obra social que, claro, ahora me doy cuenta, puede tener alguien que tiene una inmobiliaria que se jubila y como obra social le queda el PAMI. Se llamaba María Isabel Dorronzoro, ¿sí? Y le decían Marisa, como le dije yo, o sea, le decían Marisa por lo que nosotros sabemos. María Isabel Dorronzoro es el nombre de esta mujer de 77 años que primero se radicó envuelta de obligado y después se vino a vivir aquí a San Pedro a una vivienda de calle La Laguna al 600. ¿Quién la socorrió? Tito, que arriesgó su vida metiéndose en la casa esta mañana muy temprano para tratar de rescatarla. Radio Cuarentena Radio Cuarentena En Singalera Bueno, señoras y señores, 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a empezar a recorrer una agenda informativa importante que tenemos por el día de hoy, entre otras, algo que está sucediendo en este momento en el río Paraná, sobre la hidrovía, precisamente hace alrededor de 15 días, por lo que sabemos. Esto es parte de lo que a mí no me gusta hacer, que es noticia de suposición, pero en realidad tenemos muy pocos datos, hasta el momento ya los vamos a confirmar, respecto de una carga de un barco en el que se detectaron containers de electrodomésticos. ¿Cómo se supo? Aparentemente porque alguien estaba vendiendo estos electrodomésticos. Son electrodomésticos de contrabando, ¿sí? El barco está, no quiero decir abandonado, pero está ahí en la hidrovía. Pensábamos nosotros, bueno, detenido por la prefectura, confiscado por la FIP y demás, pero no tenemos muchos más datos de lo que está sucediendo en este momento, en el lugar donde está esta embarcación a la que está arribando una comitiva de prefectura. Tema 2. Robo de cables, va de cables, de fibra óptica de la gente de GigaRed. Anoche todos preguntaban, ¿qué pasó con GigaRed? ¿Qué pasó con GigaRed? Mucha gente tiene este servicio aquí en San Pedro. Se quedó anoche sin el servicio correspondiente y empezó a preguntar qué había pasado. Bueno, esta mañana supimos que hubo un robo de fibra óptica. Me contaba esta mañana, nuestro electricista me dice, no sé para qué la robaron, dice, si no se puede vender la fibra óptica. Le digo, ¿cómo que no se puede vender? No es cable. Y no, pero es vidrio, me dice. Así que ni siquiera para comercializar. Alguien se la ha llevado equivocada, es un acto de vandalismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo vamos a saber en un ratito porque la empresa está elaborando un comunicado para remitir a los medios y vamos a ver si podemos hablar con alguien de la empresa para que nos cuente exactamente cuál fue el grado de afectación. Me están avisando que en YouTube no está saliendo el sonido. Dicen que sale la música de las cámaras. Así que, bueno, yo lo lamento muchísimo. Recién, recién me acaban de avisar. Acá me dicen que ya está resuelto. ¿Pero no se escuchó la nota de Tito? ¿Sí? ¿Se escuchó? Ah, ok. Fue un minuto nada más. Bueno, les pedimos disculpas, pero esta mañana cuando llegamos aquí, también estaba cortada la luz, vamos a decir que la luz está cortada en la zona de Arnaldo y Rivadavia, ¿sí? Y nosotros llegamos aquí, estaba cortada la luz en todo el edificio. Ayer me pasó lo mismo en mi casa. Empezamos a ver las térmicas, habían saltado las térmicas y cuando repusimos el servicio, la mitad del edificio con luz, la mitad del edificio sin luz. No sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo. Ayer en la mañana sucedió en mi casa eso. Algunos artefactos eléctricos andaban, yo tengo divididos con fases, y otros no. Le preguntamos al electricista si esto era una cosa posible. Dice, sí, puede ser que cuando se les corta la luz, quede una fase, y entonces me dice así, pero ojo, ¿eh? Viste como un gazaya, pero ojo, ¿eh? Que se te puede quemar absolutamente todo. Que quede una fase funcionando y que algunos artefactos te queden enganchados a la luz. Con lo cual empieza todo el recalentamiento, la térmica salta y páfate. Te podés romper todas tus cosas. No vaya a ser cosa, que se nos rompa todo. No vaya a ser cosa, que se nos rompa todo. Porque queda esa fase prendida. No vaya a ser bien ahí, Tadeo. Bueno, les quiero decir que estamos a dos días del vigésimo aniversario del nacimiento de Tadeo Pereira, con lo cual estaremos, por supuesto, aquí de fiesta el próximo jueves. Ya veremos si traemos mariachis, no sé, algo vamos a inventar. Voy a traer la pistola de los dólares también para tirarle. Le voy a tirar con euros, dólares, yenes y demás. Bueno, no vaya a ser cosa, que se nos rompa. El televisor, el aire acondicionado, las cosas que tenemos, las poquitas cosas que nos quedan, la heladerita. En el momento que dimos la luz de acá, el dispenser del agua que tenemos para el agua fría y el agua caliente, ¡tacate! Dijo, hizo un ruido impresionante. Yo digo, se reventó el dispenser. Así que vamos a tratar de averiguar qué fue lo que sucedió, si es que hay alguna información por parte de la cooperativa de servicios sobre los cortes. El único que tenemos confirmado es este de Arnaldo y Rivadavia, donde estaba trabajando gente de la COPSER. Buen día. A la una y media se reanudó el servicio y el audio de tu programa estuvo 64 segundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindos que son! Bueno, me quedo tranquila entonces que han estado escuchando. Bueno, les conté Chigarred, les conté el tema de la luz. Les cuento que en Abertura San Luis hay unas aberturas extraordinarias. Saben que estoy sola, así que tengo que hacer absolutamente todo. ¿Qué pasa en Abertura San Luis? ¿Dónde queda Abertura San Luis? ¿Dónde compramos las aberturas en 3 de febrero de 2035? El teléfono para consultar es el 439-761 y el celular es el 6779-32. A medida que los voy viendo en la pantalla, me voy ocupando de cada uno de ustedes y le doy la bienvenida a anunciantes que se han sumado nuevamente. ¡Ay, mira cómo regresaron! Algunos regresaron a los banners de la opinión, otros regresaron a las redes. Regresó Electrónica Menizale, así que le mandamos un saludo a la gente de Electrónica Menizale y a Win Eventos, la empresa de eventos que está allí sobre Crucero General Belgrano que hicieron un local muy lindo al que fuimos a recorrer con Juanita. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a nuestra grilla de anunciantes. ¿Qué tengo hoy de Biogreen? De Biogreen hoy tengo el dosificador de la línea esenciales de mango y ananá. Ahí tendrían que ser como mangos. No le voy a sacar la tapa porque hace unos días me rocié entera, pero acá está. Este es mango y ananá. El aroma es exquisito y se los dejo aquí. ¿Quieren algo de Biogreen? La llaman a Carolina o lo llaman a Martín a este WhatsApp. WhatsApp 3329-330842. La otra noticia que gana todo el territorio de Radio Cuarentena, de La Opinión y demás es la que está relacionada con las estafas en el cementerio. No saben la cantidad de gente que está apareciendo con denuncias. Anoche hablé con un alto funcionario de la municipalidad. Me dice, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, tal como lo anunció Alfredo Carrasco. Le digo, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora vamos a ir hasta las últimas consecuencias cuando ya está tanta, tanta gente ha ido. Claro, cuando vos empezás a recolectar las denuncias, esta mañana, por ejemplo, encontramos una persona que ya hace tiempo largo presentó una nota por mesa de entrada. En enero, cuando fue una reducción de restos que se hizo de manera clandestina e inapropiada, sabemos que hay testimonios que el municipio puede tener de primera mano. Ustedes saben que allí funcionan las cámaras de seguridad, así que hay registro. Y creo que, bueno, en el día de hoy, en algún momento vamos a poder acceder a esa práctica que quedó registrada. Así que yo no sé qué pruebas hacen falta. No para un sumario administrativo, para una denuncia penal. Ayer, Martín Pérez, Rafael Flyman y yo mantuvimos una reunión para buscar los antecedentes de las personas que están señaladas como la banda de estafadores en el cementerio. Yo no les puedo decir, o sea, yo entiendo que no se puede echar a la gente sin el sumario previo, sin que entrevenga el sindicato y demás, pero el sindicato va a defender a esta gente. Estamos hablando de chorros que se aprovechan de una situación terrible. Y todos los días nosotros recibimos que rompen esto en el cementerio, que robaron, que vandalizaron y demás. O sea, son ellos, porque le están echando siempre la culpa a los chicos que andan ahí dando vueltas o a la gente del barrio que se mete a robar. ¿Es la gente del barrio que va a robar? ¿O es la gente de adentro del cementerio la que hace estas cosas y después las vende a otro? Faltan puertas de bóvedas. Faltan puertas de bóvedas que después aparecen mágicamente en otras, pintadas. Además, mucha, mucha cuestión que si el municipio se prepara para investigar, ya tiene que llevar, yo no sé dónde duermen esos expedientes, pero no es solo un tema administrativo, es un tema que se debe recibir en la fiscalía. Ayer, cuando hablábamos con Mari, nos dijo, yo estuve en la fiscalía, dice, pero me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Lo que no sabemos, y le tenemos que preguntar a Mari, es si efectivamente le tomaron la denuncia en la fiscalía o no, o si dijeron que la van a llamar para tomarle la denuncia. Porque ayer estaba yo con esa confusión. Rafael me dice, sí, le tomaron la denuncia y le dijeron que la iban a llamar. Y yo no entendí si le tomaron la denuncia porque le pregunté después, pero hiciste también la denuncia en la policía, me dijo que no. Así que si Mari nos está escuchando, seguramente nos dirá si es que efectivamente tiene una copia de esa denuncia que nos pueda remitir, así nosotros seguimos acumulando acá. Ni se imaginan la cantidad de papeles que están apareciendo de gente que en algún momento le propusieron en el mismo cementerio. Claro, uno está en una situación horrible cuando va a llevar o a sepultar a un familiar y le dicen, mire, nosotros tenemos acá una tapa de mármol que está así, asá y asá, de una que quedó abandonada y que el dueño la quiere vender, qué sé yo. Y eran ellos. Por lo menos hay uno. O sea, bien identificado. Por lo menos hay uno bien, bien, bien identificado. Así que bueno, vamos a hablar ahora con Patricia Franchini que denunció también irregularidades en el cementerio. Ella presentó una nota por mesa de entradas en la municipalidad. El diecis... No alcanzo a ver bien. Es el veinticinco de febrero de este año. Patricia, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Bueno, contanos, ¿qué te pasó a vos? Bueno, paso a lo siguiente. A ver. Mi papá está en una media bóveda en un sector donde no alcanzan las cámaras, no se visualiza las cámaras. Sí. Y siempre que vamos al cementerio tenemos algún disgusto. Claro. En una oportunidad, nosotros ese domingo no habíamos ido, te estoy hablando del mes de enero, ponele. Sí. Y un familiar de un sepulcro de al lado vio que habían saqueado la media bóveda. Ajá. Este, encontró... Te pregunto, ¿qué es una media bóveda? Una media bóveda es que tiene, en el lugar de tener 6K3, tiene 3K3. Ah, ok, ok. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo, entiendo. Bueno, este familiar se comunica con mi hermana, porque más o menos nos conocemos, las familias que tenemos cerca. Sí. Y le dice que estaba la puerta de la bóveda abierta y era un desastre lo que ella encontró, que trató de acomodar más o menos, pero que vayamos. Bueno, nos dirigimos con mi hermana, mi cuñado, mi hijo, mi marido, bueno, fuimos todos. En ese momento nos pareció que hasta el cajón estaba corrido del carro. Obviamente habían roto la cerradura y nos preguntamos, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que...? No sé qué, porque no robaron, destrozaron, revolvieron. La verdad, no sé qué buscaban. Bueno, tuvimos que buscar a un herrero que nos ponga... Porque la cerradura era imposible arreglar, porque mi mamá le hizo poner una puerta de bóveda, de esas de mármol que tienen vidrios a los costados. Sí. Bueno, fuimos con un herrero, nos puso un cerramiento con un candado, es decir, una manija que se cierra con un candado. El candado tiene que ser de muy buena calidad, porque también te lo rompen. Y mi marido iba esporádicamente para ver cómo estaba, porque lo que no queremos es que cuando mi mamá vaya... Sí. ...se encuentre con el disgusto de ver el desastre que hay. Claro. Hoy mi mamá está cumpliendo 90 años, para que tengas una idea. Mira. Bueno, la cuestión es que en otra oportunidad vamos y vemos el vidrio de la puerta roto. En esa oportunidad va mi mamá con mi hermana. Bueno, otra vez, dice otra vez, me agarraron de punto, ¿por qué será? Siempre nos toca a nosotros. Bueno, en eso había dos empleados del cementerio que se acercan y se ofrecen a arreglarla. Entonces, está de acuerdo mi hermana con mi mamá y dice, ah, bueno, perfecto. Dice, yo lo que necesitaría es, en lugar de vidrio, un policarbonato y se lo coloco. Bueno, este... y después, obviamente, como era un trabajo, supuestamente fuera del horario de trabajo de ellos, como una hora extra, una changuita, se pagaba parte, obviamente. Claro. Este, bueno, mi mamá le da el dinero para el policarbonato y le cobra el importe, que en ese momento creo que le cobró alrededor de 7.500 pesos. 7.500 pesos. Sí. Entonces, va mi esposo a ver cómo había quedado el trabajo y había puesto el policarbonato sin sacar los vidrios, sin sacar el vidrio roto. Este, entonces mi marido se dirige a la administración a ver si los encuentra y dice, no sacaste los vidrios rotos y eso es un peligro, porque por ahí alguien pasa, se corta a uno mismo. Claro. Que los quiere repasar, ¿viste? Bueno. Sí. Este, quédese tranquilo, quédese tranquilo, que yo sé la solución. Ajá. La cuestión es que para nosotros había quedado así, pero un mediodía va mi hijo a comer con ella y golpean la puerta. Era el empleado otra vez que me dice, ay, donita, vengo a darle una mala noticia, usted sabe que otra vez despegaron el policarbonato. Pero, qué barbaridad. ¿El mismo empleado? El mismo, sí, 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 el mismo empleado. Entonces viene mi hijo y me dice, mira mamá, pasa esto, o me voy yo solo o vamos los dos a ver qué es lo que está pasando en el cementerio, porque yo a este hombre no le creo nada. Ajá. Y me parece que tomaron de punto a la abuela. Gracias. Nos vamos al cementerio. Sí. El señor todavía no había llegado. Ajá. Hablo con el otro que estaba y dice, ah, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Voy al sepulcro, a la abuela de mi papá, veo la puerta abierta y sí lo veo despegado. En realidad no vemos nada raro. Sí. ¿Me explico lo que te digo? No había más raro de lo que ya había pasado. Claro. Pero mi mamá en su inocencia sí le había dado la llave del candado y encuentro la puerta abierta. Ah. Entonces, yo le espero al hombre en administración. Sí. Con mi hijo. Le digo, ¿qué es lo que usted ve raro o roto? Porque yo no veo nada roto. Sí, porque pasaron y fíjese, vaya en el auto, vaya en el auto que nosotros vamos caminando. Le digo, no, voy caminando con ustedes y yo lo conozco perfectamente el cementerio. Insistía a que yo vaya en el auto y ellos caminando. Ajá. No sé por qué, a lo mejor para ponerse de acuerdo en el discurso que me querían dar. Bueno, fuimos caminando todos, señalándome todos los destrozos que había y le digo, no sé, yo los veo. Y también me llama la atención que los destrozos son de las sepulturas donde la gente se ocupa, porque los sepulcros abandonados no pasa nada. Claro. Me llama la atención, porque ya no estaba alarmando la situación y no le cerraba a mi hijo. Vuelvo a casa, le digo, me devuelve la llave, le dejo todo cerrado. Le digo, y acá no hay cámaras en el cementerio. Me dice, sí, pero de acá no se ven, porque me las señalas donde están. Es cierto, no se ven. Hay uno en la palmera y mi papá está más cerca del lado, ¿cómo te explicarías? Está entre, hay una callecita que corta entre el sepulcro donde está Nelson Lillio, para que tengas una idea. Sí. Y vendría a ser la parte de atrás de donde está Nelson. Bien. Bien. Voy a la casa de mi mamá y le digo, decime una cosa, mami, ¿cuántas veces vino este hombre? Y dice, ay, Patricia, si yo te digo que yo no los quiero que ustedes se molesten. Dice, ya ha venido, una vez vino y me dijo que habían despegado y me pidió 10.000 pesos. Y le diste los 10.000 pesos. Y porque yo no los quiero molestar a ustedes, y viste cómo es esto. Le digo, mamá, para nosotros no es molestia, porque ahora está Papi solo, pero el día de mañana, Dios no lo permita, pero a lo mejor llega el momento en que estén los dos. Le digo, no es molestia. No es molestia, entendí lo que no es molestia. Le dice los 10.000 pesos y no le dice nada más. Dice, no, y después vino a cobrarme otros 10.000 pesos más. No. Le digo, te está robando con la reja cerrada. Pero otra vez ha ido, le ha pedido también 3.000 por pegamento. Otra vez fue y le dijo, mire, yo le he barrido todo, no tiene hierba y azúcar para darme. No, pero no te puedo creer. ¿Y ustedes lo tienen identificado al empleado? Sí. ¿Saben cómo se llama? Sí. Ah, ¿y lo denunciaron? Sí. Pero esto, la denuncia, yo te mandé la carátula. Claro. La captura de parentaje de la carátula. Sí. Con la nota atrás. Este, le digo, bueno, eso se terminó acá. Entonces, como sabíamos que ese mismo día que nosotros habíamos estado ahí, a la tarde, iba a pasar a cobrarle. Ajá. Este, yo tenía un compromiso, entonces lo esperó a mi hermana. Y mi hermana le dio para que tenga y se entretenga. Ajá, 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 ¿me entendés? Claro. Y ahí nos decidimos hacer la denuncia en obras públicas, porque cuando fue el primer destrozo que encontramos, que nos pareció hasta que habían movido el cajón de mi padre. Sí. Quise ir a hablar con Quintana, y Quintana me dijo, espere, 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 yo no puedo estar ocupándome de... Bueno, no es lo mismo. Entonces, en esta oportunidad no fuimos a hablar con Quintana, fui directamente a Obras Públicas. Ajá. En Obras Públicas no tenía, no estaba ni Álvarez ni Silva, en un momento se acerca Silva y me dice que lo hagamos por nota. Ajá. Bueno, perfecto. Hice la nota, detallando cada uno de los pasos con nombre y apellido de la persona. Y todavía entra por mesa de entrada y le digo a la chica, dame un compuesto, comprobante, como que te dejo la nota. Bueno, es lo que me da, me dice, esto llega directamente al correo de ellos, se notifica, voy a Fiscalía, en Fiscalía me dice, me atendieron perfecto, me atendieron perfecto. Me dice, mire señora, nosotros le podemos tomar la denuncia, pero son contribuyentes. Y esto, ya se enteró, el director del cementerio se está enterando de la gente de Obras Públicas, se tiene que enterar el intendente y todas las personas que se están enterando ya son responsables, porque ya se delegó la denuncia en unos hacia los otros, hasta el de mayor jerarquía. Y como contribuyente, le tienen que dar respuesta, porque los impuestos llegaron ahora, son 2.400 pesos las bóvedas y 980 los sepulcros. Nosotros tenemos todo el día, todo el día. Claro, pero de esta manera también, digamos que, ahora, después vamos a preguntar bien en la Fiscalía, si el municipio no hace la denuncia en la Fiscalía, queda como en la nada, o sea, si en el municipio no se hace nada, no hay nada. Solamente un sumario administrativo. Y sí, que yo no sé qué curso le pudo haber dado. Claro, pero fíjate todos los meses que pasaron y esta gente sigue ahí adentro. Sigue ahí adentro, haciendo desastre, porque nosotros decimos, no, no vamos a ir a los medios. Porque, a ver, no tendríamos que ir a recorrer a los medios para que esto se solucione. Claro, pero ahora lo que pasa es que a partir de esto se dieron cuenta que son muchos los danosificados, no uno solo. Sí, te soy sincera, yo ayer se me saltaban las lágrimas al escucharla de la señora Mari. Porque, depende para quién, cuando una persona fallece, quedan los despojos. Y para otros, como nos pasa a nosotros, es el ser amado, el ser que nos acarició, el ser que nos tuvo upa, el ser que nos abrazó. Sí, sí. ¿Entendés, Lili? Sí, cada uno transita a su duelo como puede y como le gusta. Como puede. Hay gente que va todos los días, hay gente que va una vez por semana, hay gente que no va más, hay gente que no lo puede tolerar. Y con respecto a esto, mi mamá dejó de ir al cementerio. Tiene miedo de que esta persona le diga algo. Claro, claro, tenés razón, ahora no puede ir porque el tipo está ahí. Claro, dice, a ver si me viste hombre y me reta. Le digo, mamá, ¿vos te vienes a molestar otra vez a tu casa? Porque ella viste por ahí y dice, no, no, no. Bueno, nosotros vamos permanentemente a la casa. Es raro que esté sola. Sí, sí, sí. Pero, a ver, ahora fue con mi hermana para el día del padre y encontró el policarbonato otra vez despegado. Claro. Fuimos con mi marido, pegamos otra vez. No, no, bueno, pero esta gente no puede estar ni un minuto más ahí. Ni un minuto más. O sea, porque yo ayer preguntaba, pero preventivamente no se los puede separar. Y si no, porque el sumario administrativo, porque los sindicatos, ¿qué sé yo? Los sindicatos, nada, sí, un chorro, chorro. Bueno, bueno, a ver, todo el mundo que trabaja en relaciones de dependencia por ahí tiene un gremio que lo protege. Pero hay cosas que son irreparables. Sí, sí, bueno, pero una cosa es, o sea, son tus derechos laborales, otra cosa es robar o estafar. Romper cosas ajenas, robarse cosas de las tumbas, eso es una barbaridad. O sea, nosotros veníamos con muchas denuncias sobre el cementerio, sobre el mal estado y demás, sobre la falta de cuidado, el vandalismo y todo, pero siempre pensando que era gente que entraba al cementerio, no gente que está dentro del cementerio. Es increíble. También me dirijo a Riesgo Cero, que es la gente que tiene... Sí, y ahí ¿qué te dijeron? Yo digo, escúcheme, ¿dónde pusieron las cámaras? ¿Y quién les dijo dónde tenían que poner las cámaras? Y yo a nosotros nos dijo la misma gente de municipalidad dónde teníamos que poner las cámaras. Y yo digo, bueno, llama la atención que en los lugares donde no hay cámaras, que solamente ellos saben dónde no tocan las cámaras, pasan las cosas que están pasando. Claro. Bueno, la persona de Riesgo Cero también me dijo, vaya a los medios, señora. Claro. Pero a ver, a ver. Claro. No, 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 tiene que... Nosotros creo que nos dirigimos a los que nos tendríamos que dirigir. Claro. Si después se quejan, que dicen, ¿y por qué fueron a los medios? Claro, la gente va a los medios cuando ya no tiene más ninguna respuesta. Pero es increíble. 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 Porque la nuestra fue en febrero y jamás hablé. Y inclusive ella sí escuchó, mi mamá sí escuchó el programa. Me dice, hubiese llamado, pero yo por ahí me abatato y no sé qué decir. Pero claro, en total no sé cuánta plata le sacaron, pero no es el dinero. Si no, esto yo tampoco lo había pensado. Que ahora no podés volver al cementerio porque hiciste la denuncia. Obviamente que nosotros robamos lo mismo. Claro. Sí, sí, no se te va a animar, pero digamos, es ir a encontrarte con el que te robó. Claro. Aparte de todo esto que fue y le dijo a mi mamá que se le había roto otra vez el vicio, que mi hijo escuchó de adentro. Dijo, y la dejo, la dejo donita, porque tengo tres o cuatro señoras más para ir a avisarle. Quiere decir que tiene tres o cuatro señoras más para ir a robarle. Y especula y sabe más o menos la época que cobran. Porque siempre caía guía a fin de mes, ¿me entendés? Mirá vos. Así que siempre... No, no, no. Claro, siempre haciéndose el amigo, ay señora, mire, otra vez rompieron. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Mirá cómo le enseñan. Yo no sé cómo se va a poder, cómo se puede probar porque no sé si no te dan recibo, no te dan nada. No, ahí está el tema. Claro. Ahí está el tema. Pero bueno, yo sé que algún video hay en poder de la municipalidad, que lo deben poder probar. Y tendría. Pero fuera de ahí. Aparte si son tantas denuncias. Claro. Aparte si son tantas denuncias. Y nosotros ya, con la tuya, ya contabilizamos seis. Claro. Seis denuncias. Y la gente que se va enterando, que después, bueno, seguramente no me decía a mí me pasó, al otro no le pasó y demás. Pero claro, también pienso en este, o sea, cómo juega el temor de personas que puedan estar solas y que no quieran denunciar, hasta tanto no saquen a esta gente de ahí y que las trasladen a otro lado. Es que no tienen por qué trasladarla, porque robaron, le roban a la gente. Claro. Ya no se escapa, eso ya no va para un sumario administrativo. A esta gente la tienen que sacar de ahí. Pues esto no se termina más. Claro. Esto es lamentable. No es. Pero, y los gremios también tienen que ponerse en el lugar del otro. Sí, sí. Bueno, de hecho, sabemos que los gremios estaban tratando de intervenir en favor de los empleados. Yo no sé cuántos son los que están combinados, pero nosotros tenemos identificado a uno en reiteradas ocasiones. O sea, hay uno que está siempre, que es el que parecería como que el organizador, digamos, de esto. Con la colaboración de su pareja. ¿Su pareja también se presenta? Claro, exactamente. ¿Y alguna vez la pareja de él fue? ¿Por qué tiene? Colaboración de su pareja, por lo que yo escuché ayer, de su pareja, de su conviviente. Sí. Pero también debe estar en combinación con su pareja de trabajo. Claro. Porque nunca están de a uno. Sí, sí. Y con respecto a la mantención del cementerio, ¿qué mantención en el cementerio? No, no, cero. ¿Qué es lo que estamos pagando nosotros? Cero. Si cada vez que vamos es una mugre, los canastos están llenos de basura, lo único que pasa es una herbicida para matar los yuyos, pero después es terrible el abandono. Que podría ser también como una visita turística con la estructura de edilicia que tiene de boberas antiquísimas. Sí, sí, lo hablaba ayer con el secretario de gobierno, le digo, mire, o sea, tiene un patrimonio arquitectónico nuestro cementerio que podría ser puesto en valor, también por la historia, digamos, de las familias y todo. Pero bueno, Patricia, yo te agradezco que hayas dado tu testimonio porque vamos a tratar de saber, digamos, qué curso va a seguir esto y por qué el municipio no lleva todo esto a la fiscalía. Porque estamos hablando claramente de un delito, no estamos hablando de una falta de un empleado. Nosotros cuando hicimos todo lo que hicimos, sabíamos que no iba a pasar nada. Bueno, vamos a ver. Pero nos sentimos responsables de no haberlo publicado antes, por lo que le pasó a esta señora. Bueno, la señora de ayer está pidiendo, por favor, que alguien le diga si la tapa de la bóveda de la sepultura que tiene ella, si es de alguien, porque no quiere tener algo robado. Bueno, así que bueno, ayer le dijimos que nos mandaron una foto para que, bueno, si alguien la reconoce, la identifique. Pero bueno, Patricia, yo lo único que te diría es, bueno, esa misma denuncia, aunque te hayan dicho que no en su momento, se va a la fiscalía para que la adjunten a otros casos, digamos, que tienen. Porque la de la otra mujer, recién me acaban de pasar acá, que sí, que efectivamente está erradicada la denuncia. Con fecha primero de julio, denunció una mujer que realizó una compra de una lápida y una cruz, ambas de mármol, para el féretro de su esposo, recientemente fallecido por el valor de 18.000 pesos, siendo vendida y colocada en el cementerio local por un masculino. Que al pasar los días es anoticiada por el vendedor que la lápida se había roto cambiándola por otra distinta, sintiéndose la denunciante estafada. Le reclama la devolución del dinero aportado. Pero interviene la unidad fiscal número 11, que es la de la doctora Viviana Ramos. O sea, esa es la denuncia de Mari y la señora de ayer. O sea que esa está en fiscalía. Y bueno, la tuya también podría estar y tal vez después reúnan las causas, porque si no, si los van a defender o los van a amparar, los van a poner en algún otro lado, no puede ser. Claro, porque nosotros sabemos que pasó por varios sectores, distintos sectores de la municipalidad, y los fueron trasladando hasta llegar al cementerio. Pero no se trata de eso. Si ya tuvo distintos problemas en distintos sectores, tuvo problemas en tránsito... Es que ya los habían sacado de tránsito como inspectores, porque tenemos una cantidad de antecedentes impresionantes. Bueno, siempre dicen, los mandan al cementerio castigados, pero castigados para robar más de lo que robaban antes. Mirá, Lili, en el cementerio hay personas trabajando que hace muchísimos años que están trabajando. Y se conocen en el cementerio de pe a pa, como decían los viejos. Y lo sé de buena fuente, porque mi papá se jubiló siendo administrador del cementerio. Y hay gente todavía en actividad que trabajaba con mi papá. Y sé que esa gente sería la más idónea para estar ahí. Me llama la atención que eso se haya convertido en un puesto político, porque ese cargo era puesto de carrera. Sí, sí, el director de cementerio era... Era puesto de carrera. En realidad no era director siquiera, era jefe de cementerio. Jefe de departamento. Jefe de departamento. Nunca llegaban a ser directores. Después inventaron el cargo político. Claro. Claro. Ay, Dios querido. Bueno, Patricia, te mando un abrazo y gracias por prestar tu testimonio. No, por favor. Que tengas buen día. Voy a juntar mi documentación y se le alcanza la doctora Ramos. Perfecto. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Gracias, Patricia. Que tengas buen día. Gracias a vos. Lo mismo. Bueno, la verdad que a mí me parece bárbaro la gente que, pese a que es un incordio, ya uno está con el dolor de que se murió familiar y demás, que pese al incordio, va, hace la denuncia donde corresponde y espera que se haga algo. Porque también es cierto que hay mucha queja y a veces uno no tiene la fuerza suficiente para poder seguir adelante con los trámites y todo, porque te van a llamar, porque tengo que declarar y demás. Pero esto que está dentro del departamento legal del municipio, esto es un delito. No importa si es en el cementerio o donde sea. Esto es un delito. Y bueno, se sabe que estuvo la gente del sindicato ahí viendo, digamos, cuál es la situación de estos empleados, porque han pedido, obviamente, el amparo del gremio. Pero bueno, habrá que ver si el gremio realmente va a respaldar a gente que le ha pasado eso. Porque, claro, cada persona que va piensa que le pasó a ella sola. ¿Entendés? O sea, Mari piensa que le pasó a ella sola, la mamá de Patricia piensa que le pasó a ella sola, la otra señora que su hija había tenido, falleció en un accidente, piensa que le pasó a ella sola, que le habían regalado la tapa de mármol, se la había regalado una docente y también piensa que le pasó a ella sola. Y todos piensan que le pasó a él solo. Así que, mientras más sean los que presenten la denuncia donde corresponden, pero bueno, la otra es que el municipio agarre y diga, che, a ver, dame todos los expedientes que tenemos de las quejas del cementerio. Y agarre todos los expedientes y vaya a la fiscalía. Eso sería responsabilidad de quien está en el departamento legal. Porque un sumario administrativo para un chorro no alcanza. O sea, que te saquen del lugar. Y que suspendan preventivamente esa gente. No puede ser que la señora no vaya al cementerio porque tiene miedo de encontrarse con el chorro. Hay otro tema, más escabroso todavía, sobre el que estamos tirando del hilo, que tiene que ver con los restos que nadie reclama en el cementerio. ¿A dónde van a parar? Se dice que van a parar para chicos estudiantes de la universidad. Y esto tiene un valor. Es otro hilo para investigar que todavía no se le ha podido comentar ni siquiera a mis compañeros acá porque me acaban de llegar a algunos detalles. Pero quisiera, sinceramente, digo, pero esto es una banda. No me acuerdo en qué lugar era que acusaban a quien de querer privatizar el cementerio. Me parece que era en San Nicolás. Bueno, no sé que lo privaticen, pero eso no puede seguir sucediendo. Si no lo pueden controlar y no lo pueden manejar, no puede seguir sucediendo que alguien esté medrando con todo lo que pasa en el cementerio. Hay un pedido concreto de personal de salud para que no le lleven más restos del cementerio. El resto quiere decir, ¿se acuerdan en la escuela que había siempre un esqueleto para estudiar el sistema óseo? Bueno, eso se saca de algún lugar. O sea, ahora los hacen de plástico. Pero en cierto momento en la Facultad de Medicina se estudiaba la textura y demás. Se llevan los huesos, se llevan órganos, bueno, todo lo que uno necesite para estudiar. Pero eso tiene un mecanismo legal, digamos, con el que se maneja. Y después parece que tiene un segundo camino. Algunos de los antecedentes. Muchas gracias acá a mi compañero productor. Algunos de los antecedentes de al menos uno de las personas que están ahí, la más acusada, la que actúa con su pareja. En 2012 fue denunciado por una menor de edad que lo acusó de acoso sexual, el manoseo, maltrato verbal y físico a la salida de un boliche. En ese momento, cuando ocurrió el episodio y no estaba en funciones, lo cambiaron de área para que no cumpla tareas en la nocturnidad. O sea, lo sacaron de esa área. O sea, yo lo que pregunto es por qué lo habían contratado también. En 2013 fue acusado de perseguir y acosar como inspector de tránsito a una motociclista a la que persiguió. En ese momento hubo suspensión preventiva. La chica dijo que le gritaban groserías. Ese mismo año fue denunciado por una mujer que lo acusó de amenazar a su hijo con un arma de fuego. Por ese caso, le allanaron la casa. Digamos, este sería como el pequeño prontuario del señor que anda vendiendo lápidas, robando cruces y rompiendo cosas adentro del cementerio. El vándalo está dentro, no está afuera. Después veamos si tenemos otros que van desde afuera a robarse cosas del cementerio. Lamparitas, cruces, objetos de valor, lápidas, placas de bronce. ¿Quién se las lleva? ¿Quién se las llevó? ¿A dónde las llevó? ¿No sería mejor que lo separen del lugar para ver si siguen sucediendo estos hechos? ¿No tienen que intervenir el cementerio? Son cosas que les pregunto, ¿no? Porque ayer cuando hablábamos con el secretario de gobierno no conocíamos la magnitud que tiene esto. Y de hecho, en el día de hoy, en una de las notas que vamos a publicar relacionadas a este episodio, vamos a poner nuevamente un botón de WhatsApp para que si hay otra gente a la que le pasó esto ahora o hace tiempo lo pueda denunciar, que nos cuente si yo presenté una carta en tal lugar o yo fui a hablar con fulano de tal porque, claro, con alguna de la gente que hablé el fin de semana que nos llamaba por este tema, dice No, no, igual a mí ya me lo solucionaron Claro, ¿cómo te lo solucionaron? No, no, ya se volvieron la tapa y ya apareció la... Claro, ya te lo solucionaron Vos estás haciendo el duelo En el caso, bueno, de la persona que hablé, pobrecita realmente sufrió una situación tremenda Pero ayer, hablando con otra mujer que tuvo una desgracia O sea, bueno, obviamente, es bastante normal que se mueran las personas mayores pero cuando se muere un hijo, o sea, vos no podés ni siquiera razonar Nada, nada de nada Y bueno, hablaba con una mujer de la que también se aprovecharon vendiéndole cosas que, obviamente, quería comprar, quería tener O sea, mucha gente... Yo conozco gente que va todos los días al cementerio Todos los días al cementerio Especialmente, bueno, reitero, las personas que pierden Que no están preparadas para despedirse, digamos, de alguien que es menor que ellos O sea, digamos, todos estamos preparados para despedir a nuestros abuelos A nuestros padres Pero nadie está preparado para a veces despedir a un hermano, un hijo Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Así que, bueno, esto que les contaba recién Respecto de los restos, digamos, que son trasladados al personal de salud Tienen que ver con donaciones que se dicen que se hacen A distintas facultades de medicina y demás Bueno, señores, intervengan en el cementerio Porque tienen un problemón ahí adentro Y dijo el intendente Salazar que iba a llegar hasta las últimas consecuencias Así que esperemos que llegue hasta las últimas consecuencias Tenemos confirmado, sí, que la fiscalía tiene la causa Y que si hay otras denuncias similares Pueden ir a denunciar Esto es algo que nos han dicho desde la fiscalía Así que les decimos a todas las personas Que les haya pasado esto Que se animen o que le digan a algún familiar que las ayude Y vayan ahí para que saquen del cementerio a los ladrones Ladrones y perversos, además Muy perversos Radio Cuarentena En Singalera 55 minutos pasaron de las 10 de la mañana Qué rápido se está yendo este programa Rapidísimo Como para recomendarles que vayan a tomarse un cafecito esta tarde Se sientan un rato ahí en el Teatro Bar Boitila Le piden a Pedro un... Pueden pedirle, tiene muy ricos sanguchitos hechos con pan casero Que están muy ricos Y si no, les pueden pedir unas tortas extraordinarias Y mientras tanto se enteran de qué tipo de programación habrá para el próximo fin de semana En este espacio cultural de calle Pellegrini 378 Si quieren participar de los talleres o inscribirse en algún taller Pueden llamar a Marina Siri al 570184 Gracias librería Reina Batata por proveernos de distintos elementos para trabajar Y por encargarse de nuestras fotocopias Las que mandamos a reinabatatalibreria.gmail.com El whatsapp donde le podés mandar tu pdf para que te lo impriman 340017 340017 ¿Dónde está Reina Batata? Enfrente del ANSES ¿Vieron los carteles que pusieron en el ANSES? Ayer vimos todos los carteles renovados del ANSES Una buena noticia porque estaba todo hecho pomada Muy, muy, muy feo Y bueno, por lo menos ahora luce un poco mejor Así que han puesto carteles en el ANSES Lo único que falta en el ANSES es que atiendan las 24 horas Y dejen de embromar con este tema de que atendemos unas horitas a la mañana Y se terminó la tarea Horario partido porque no toda la gente puede ir a hacer fila Ni hacer reggaeturno y demás Me deben odiar todos los que están ahí adentro Pero está ahí Le digo a la persona que me está llamando Acá para preguntarme quién es el ladrón Se lo acabo de confirmar a través del whatsapp Hablaron con Diego Carro de DEC Amoblamientos ¿Necesitan hacer amoblamientos a medidas? Bueno, ¿dónde está Diego? ¿Dónde trabaja Diego? En Caroni 875 Tiene allí su depósito y su taller Pero también lo pueden contactar por whatsapp Lo pueden llamar al 63, 69, 70 Y te compras esos cajones, ¿viste? El de la cocina, el de los cubiertos El que tiene más peso y se hace así para un costadito Bueno, no solo te lo arregla Sino que te hace uno nuevo y hace ping y cierra perfecto Gracias a F Uniformes por confiar en este programa F Uniformes se encarga de toda la vestimenta de tu personal Pero además tiene todo tipo de indumentaria Esto es en Mitre 2402 El whatsapp de la gente de F Uniformes De Fedra Es el 40-0015 El 4015 Que es más fácil de acordarse Así lo vamos a decir Y también al sindicato de la industria del papel Que acompaña institucionalmente a Radio Cuarentena Ya desde hace varios meses Y tiene buenas propuestas de viajes para todos sus afiliados ¿Dónde está ahora el sindicato de la industria del papel? No, no está más Donde estaba antes Toda la gente dice Ay, me voy allá a la calle No, no, no Está en Pavón 450 Vamos a pasar a algunas de las otras noticias Que tenemos agendadas para hoy Sí, Rafael Buenos días, Liz Sí, tengo un hecho muy relevante Que tiene que ver Al menos la denuncia Implica un hecho muy relevante Que es una situación que ocurrió El domingo pasado a la medianoche Es decir, ya entrando a la madrugada del lunes En la ruta 191 Un productor rural Sí Denunció que le cruzaron dos vehículos en la ruta 191 para asaltarlo Sí Pero huyeron los ladrones Después de que él repeliera con un arma de fuego El intento de asalto ¿A los tiros ahí en la ruta? A los tiros en la ruta Esto fue a la altura del kilómetro 36 de la ruta 191 Esto es ya casi llegando a Recifes Todavía estamos en jurisdicción de San Pedro Pero es más cerca de Recifes, ¿no? El productor es un conocido Productor del ámbito ganadero Jorge Antonio Aubalat Sí Aubalat fue protagonista en el año 2015 De un violentísimo robo En la propiedad que tienen ahí cerca de Veladerich Cuando entró una banda armada Tomaron de rehén a la familia Le secuestraron al hijo De acuerdo Lo tomaron de rehén y lo liberaron después en tabla Sí Aubalat iba circulando en una Toyota Hilux Y denunció que dos vehículos Un auto y otra camioneta Lo encerraron Le dispararon al menos un tiro Con un arma de fuego Él, entiende, con fines de robo, ¿no? Y él sacó un arma que tiene legal Una Taurus Un arma que tiene Con la documentación oficial Registrada Con el permiso de portación Y les disparó A los delincuentes En su denuncia Dejó asentado que Uno de los disparos Rompió la luneta trasera Del automóvil Por lo tanto En ese momento Los delincuentes Aceleran y escapan Se van Se pierden La policía Tuvo que A partir de la denuncia Y a partir de las órdenes Que dictó la fiscalía De Marcelo Manso Que es la que instruye la causa Tuvo que hacer algunas diligencias En centros de salud Y hospitales De toda la región En procura de Azar Si acaso Algunos de los disparos De Aobalat Hirió Algunos de los delincuentes Claro Hasta el momento Nada Hasta el momento No hubo Ningún registro En los hospitales O centros de salud De la región San Pedro Arrecifes Santa Lucía Para ver si En algún lugar Entró algún delincuente Pero estamos hablando De un productor rural Que denuncia Que va en la camioneta Pasada la medianoche Del domingo Es decir Ya entrada la madrugada De ayer lunes Y que lo encierran Dos autos Y la camioneta Claramente Con fines de robo Y la otra cuestión Le disparan Y él Repele El asalto Con un arma de fuego Estamos hablando De que la gente Está defendiéndose Con un arma Cuando nos dicen Algunos productores rurales Con los que charlamos siempre Respecto de las problemáticas De inseguridad Que dice Ojo que la gente Está armada Ojo que la gente Está armada Va a terminar En una tragedia Y hay muchas cosas Que están terminando En tragedia En muchos lugares Es tremendo Hay muchas cosas Que están terminando En tragedia Yo no sé Como hoy no es tapa De todos los diarios La muerte del chico De 18 años En el partido de fútbol Es una cosa de locos O sea No lo puedo creer Respecto digamos De lo que tiene que ver Con La importancia Que se le da A la violencia creciente Que hay en todos lados O a que un tipo Que está transitando Por una ruta Le crucen dos autos Y lo quieran emboscar Estamos hablando De una ruta Que bueno Obviamente es peligrosa Está en este momento En plena reparación Y todo Pero que tenga que andar armado Para repeler a delincuentes Es una locura La investigación Está en pleno trámite Y por supuesto La justicia También Está evaluando La situación De el denunciante Que confiesa Haber hecho uso De su arma de fuego ¿Y qué va a hacer? Imaginate En el medio de esa ruta O sea Obviamente O sea Todos los que no tenemos armas Yo no sé O sea Para dónde te vas Qué ataque te agarra En ese momento No es tremendo Porque O sea Es una ruta Donde no te podés ir Para ningún lado O sea Encarás para la banquina Y te vas a la A la zanja O sea No tenés por dónde Por dónde irte No tenés por dónde irte Bueno Vamos a pasar Algunos de los otros temas Que tenemos hoy En la grilla Tres minutos Pasaron de las once De la mañana Quiero seguir agradeciendo A todos los auspiciantes Que nos acompañan En este programa Por supuesto La confitería Bonetti Que es de Río Bamba 630 Que nos mantiene Bien gorditos Y rechonchos A todos Con los chipás Que nos traen los sábados 42-26-17 Y saludos A la gente de Albra Administración de Obras Civiles Del ingeniero Alberto Braña Se encargan De absolutamente Todo en la obra Puedes hacer tu consulta Llamando al 15-59-42-50 O con un mail A albrasanpedro Arroba gmail Punto com ¿A chapas caseros Ya lo nombré? No Todavía no Están en Avenida Sarmiento 2227 El celular De chapas caseros Es el 3329-52-9080 Y ya vamos Con Mabel A comer a Vía Costa Allí Nos encanta Sentarnos en la vereda Los días de sol Aunque haga un poquito de frío Nos metemos igual 11 de septiembre 35 El teléfono es el 42-27-40 Vía Costa Está en la Guía Club Como tantos otros clientes De la Guía Club Se están preparando Para las vacaciones de invierno Que en poquitos días Empiezan Y por supuesto Tienen delivery Quienes están en la Guía Club Tienen que saber Que la semana próxima Ya estaremos Nuevamente Con una nueva edición De la Guía Club Porque es el aniversario De la ciudad Y bueno Allí ustedes saben Que tienen Todos los locales Gastronómicos Los de vestimenta Y demás Que están asociados A la Guía Club Y que mensualmente Aportan su cuota Su cuota de club Digamos Para estar dentro De la Guía Y que la gente Se pueda comunicar Directamente Te metes en la página web De la Guía Club Desde tu celular Y tácate Llamas No sé A estudio de jardinería Por ejemplo Decís Che Ana ¿Me podés venir a arreglar el jardín? O llamas A la panadería Que te gusta O llamas A ¿A dónde? ¿Dónde querés entrar Tadeo Y de la Guía Club? ¿Necesitas veterinaria? Necesitas La mascota La mascota Ayer tuvimos acá Una emergencia Con la mascota Ya fue Ya está todo bien Y demás Pero te vas Directamente Al rubro mascotas Porque tenés que comprar alimentos Te quedaste sin alimento Ahí tenés Las forrajerías Las veterinarias Todo Por ejemplo Me quiero ir a la veterinaria Patitas ¿Sí? Entonces Me voy a ese lugar Me fijo que es veterinaria Patitas Tengo todas las fotos del lugar De dónde funciona La dirección El Facebook El Instagram Puedo mirar en Instagram Todo lo que hace veterinaria Patitas Todo lo que tiene en Instagram Puedo fijarme en el mapa Si vengo con mi mascota de viaje Y le pasa algo Porque la mascotita Se quiso tirar por la barranca Por ejemplo Y llamo a veterinaria Patitas La busco en el mapa Meto en el celular Y me lleva derechito El GPS Hasta ese sitio Mire todas las cosas Que tiene veterinaria Patitas En estas fotos Que estoy mostrando ¿Cómo haces para llegar hasta ahí? Te metes en la guiaclub.com Te metes en tu celular Y listo Y ya está Está para San Pedrino Y turistas Todo el tiempo Cuando no encontrás un teléfono En vez de llamar al 420-100 Lo buscas en la guiaclub Y ahí tenés todo para tu mascota Me voy a ir a la línea telefónica Porque esta mañana me llama una amiga querida Una amiga querida Que se llama Luciana Barbosa Y me dice Che, ¿sabés que en un mes Contabilizo cuatro robos? ¿En serio? Le digo yo Hola Luciana ¿Cómo te va? ¿Luciana estás ahí? Estoy acá ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho Ahí, perfecto Bueno, Luciana Contame Me dijiste ¿Cuatro robos en un mes sufriste? No, no Primero quiero decir Con cuatro robos en cinco meses Ah, cuatro robos Con promedio Un promedio de uno por mes Ah, 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 ah Que no deja de ser poco No, no, no Igual Ya que te toque una vez por mes Me parece que es un montón Te estaba escuchando Sí Anteriormente Sí En la nota que hiciste con el cementerio Que vos decís Cada uno se piensa que es individual Que se le toca a uno Que Eh Y me remonta a uno de los hechos que viví Sí Eh En el mes de A fines del mes de mayo Sí Eh Eh Nos robaron el auxilio de la camioneta La rueda de auxilio completa de la camioneta Sí Eh La realidad es que uno cuando te roban el auxilio No sabes exactamente en qué momento y qué día fue Porque no es algo que uno se esté fijando Claro, todo el tiempo Permanentemente Sí, sí O todo el tiempo Eh Me Bueno, hago la denuncia El seguro me Me repone la rueda de auxilio Ahí en San Pedro la tenía que mandar a buscar Cuando va el comisionista Me dice Es la quinta que traigo en el mes O sea que En Santa Lucía mínimo En un mes Se robaron Cinco ruedas de auxilio Acá Parece una locura Claro O sea, cuando Claro, cuando empezás a juntar Decís Eh Pero mira O sea, no es a mí sola Agarraron esta modalidad Eh Y se armaron para un auto completo Claro Imagínate Cinco camionetas Se armaron la camioneta La camioneta Encima de la camioneta Cinco camionetas Se armaron la camioneta completa Y el auxilio para la camioneta nueva Claro, por eso te preguntaba ¿Todas el mismo rodado? ¿El mismo dibujo? No sabría decirte Pero sí son todas camionetas nuevas Claro Y son todos auxilios sin rodar Claro Así que Se armaron de las cubiertas nuevas Para una camioneta completa Mira vos Las ruedas con llanta y todo Claro Excelente observación La que hiciste Porque no se te hubiese ocurrido Pero claro El tipo que se las robó Se salvó de una cantidad de dinero Impresionante No, no, no Terrible La rueda de auxilio completa Para una camioneta hoy La cubierta y la llanta Está entre 160 y 200 mil pesos Claro Es un montón Claro Así se me funde Mi anunciante Bachicha ruedas Y la gente sigue robando Claro Vaya Comprenle a Bachicha En vez de ir a robar Que se las da en cuotas Y demás Dejen de robar ruedas de camionetas Por favor Qué bárbaro Bueno Y ahí Yo digo Bueno A lo mejor La camioneta se viaja A lo mejor me la robaron En otro lado Pero digo No, claramente Acá hay una modalidad Que está sentada en el pueblo Que es Se roban por ahí Seguimos con el tema ese De dejar algún vehículo afuera De dejarlos estar tarde Y bueno Ahora no Ni eso Ni eso se puede Porque se roban el auxilio ¿Y los otros? ¿De qué fueron? ¿Robos de qué? Eh Los otros Bueno En febrero Hablé con vos Sí Por el tema de que Se Entraron a la casa del campo De mis abuelos Ah, me acuerdo Lo que no se llevaron Lo rompieron Lo destruyeron Tremenda la foto esa Cada vez que recuerdo Ese robo Terrible No, no, no Ese robo Que desvalijaron todo En febrero Lo desvalijaron Y lo que no desvalijaron Lo destruyeron Sí, rompieron Una casa Hermosa Sí, sí, sí Fue terrible Y ahora, bueno La semana pasada El jueves Por la noche Se A un A vigiato Se llevaron Una ternera Del campo De mi tío Hacía Un tiempo Que no Que no se llevaban Ninguna Pero bueno Entraron Por un campo Lindero Sí Que está recién Sembrado La mataron Y se la llevaron ¿Qué pasa? El Viernes a la tarde Cuando se va a recorrer El campo Es cuando Se nota la ausencia Del De la De la ternera Eh La persona que lo ve Me llama por teléfono Me avisa Yo estaba viajando Me dice No puedo hacer la denuncia Porque ese tipo de denuncia Se hace En La rural Claro Así que recién al otro día Pude llegarme hasta la rural A hacer una denuncia Que la realidad Es que cuando En una situación Así de un animal Por ahí otro tipo De objeto Pero un animal Desaparece en un ratito Uno necesita Por ahí un accionario Un poquito más rápido Eh Paso El Bueno el sábado Primero fui al campo Después voy a hacer la denuncia El A la rural El 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 Ayer por la Tarde Encuentro con que Al mismo campo Volvieron a entrar Y se llevaron Seis ruedas Cuatro de un acoplado Y Dos de un cargador de tierra En el mismo campo Y este sería El último de la lista El último de la lista Este es el de los cuatro El Y nunca De ninguno De los Tenés la ternera Tenés la rueda auxilio Y ahora tenés las seis ruedas completas Claro Y nunca tuviste noticias de ninguno Eh No Claro Bueno por eso también Es que mucha gente No denuncia Así como decimos Mucha gente se junta O sea con esto de cementerio Por ejemplo Se juntó un montón de gente Con lo de las ruedas Ahora seguramente Se va a juntar otro montón de gente Espero que sí Por eso quería Hacer el comentario públicamente Porque todos debemos estar Como que somos Al único que le pasó Claro Y suponiendo que no Que no fue acá en Santa Lucía Vos decís que yo tendría que hacerme Como una Excel Que diga O sea en una columna Ruedas de auxilio Ruedas de auxilio En otra columna Cementerio En otra columna Ternera En otra Exactamente Claro Pero es que Parece broma Pero es tremendo O sea cuando vos juntás todo Tiroteo Tengo que empezar a poner ahora Por este hombre Que iba por la 191 Y le cruzaron dos vehículos Sí Terrible El de ayer Plantas Tengo que hacer otra De plantas y viveros Sí Un señor que va a abandonar La producción citrícola Porque se hartó De que le roben las plantas Que está haciendo Una nueva plantación Bueno Si era fuera de la iglesia Acá en Santa Lucía Se robaron una bicicleta Bueno Bicicletas Otro rubro Tecletas otro rubro Y garrafas Y te cuento Bueno No conozco a nadie Que no le hayan robado Una garrafa Pues es que me acabas De dar una gran idea Ahora después Les voy a charlar con Tadeo Para ver cómo podemos Ir poniendo crucecitas En una planilla Excel De las denuncias Que tenemos por día Para ir llevando Como una especie De estadística Incluso de cosas raras Porque la gente A veces te cuenta También cosas Insólitas Que le han robado Por ejemplo Esto que pasó hoy Con Chigarred Que le robaron Todas las Le vandalizaron Toda la fibra óptica Y que por lo que me decía El electricista hoy No es algo Que puedas venderle a nadie No Y nos quedamos todos Sin Chigarred Sí Así que bueno Bueno Luciana Te agradezco Espero que El señor De las El que se armó La camioneta Con las ruedas De los santalucenses Espero que le haya quedado Un rodado distinto Claro Que le haya quedado Con distinto dibujo Con distinta Como así Con distintos niveles De uso Digamos Sí Exactamente Bueno Te mando un abrazo Querida amiga Muchísimas gracias Chao Chao Hasta luego Hasta luego Luciana Barbosa Contándonos lo que sucede En Santa Lucía Y tampoco hay paz Fíjate vos El que se armó la camioneta Con las cinco ruedas De auxilio Que se robó Muy inteligente El ladrón Este Y aparte No se anda con chiquitas O sea Le gustan las camionetas ¿Tenés dinero? Sí Si tenés dinero Podés ir a Areco Cambios A Areco Cambios Pagamos más Cobramos menos Si tenemos la mejor cotización en oro Además Estamos aprobados por el Banco Central de la República Argentina De Bachicha Ya les hablé Quiere que les dé la dirección Sarmiento 1250 El teléfono de Bachicha Que te financia Bien Bueno No sé si bien ahora Porque no tengo la más remota idea Si siguen los planes 410514 Gracias a la gente de La Jabonera Se viene con un notición Me contó Sandra Impresionante Y por supuesto Siguen las ofertas del mes Que las podés ver En el banner top De Las El muro de Facebook De Singalera Ahí Reina La Jabonera En el muro de Facebook De La Opinión Reina La Jabonera Y te encontrás Con todas las ofertas especiales Que tiene para este mes ¿Dónde está La Jabonera? Y quién no sabe Dónde está La Jabonera El local principal En 13585 La sucursal En 3 de Febrero 397 ¿Con quién tenés que hablar ahí? ¿Quién es la responsable De La Jabonera? Mariana ¿Eh? Que nos dicen Miren que ahí está La super promo De La Jabonera Qué grosso que está Tadeo Cada día más rápido Cada día mejor Ahí está La Jabonera Encabezando Reinando En Singalera Con Las Fragancias Zafirus Que te llevas Gratis Dos Dos frasquitos Si es que te compras El dispenser Les decimos a todos Que el taller De nuestra confianza Es taller mecánica agrícola Ahora Cuando arranca el campo Arrancan ellos Y ahora Cuando el campo Tiene un tiempito Y no hay repuestos De importación Van a donde les pueden Solucionar los problemas En la ruta 191 Kilómetro Cuatro y medio Está la gente Con la experiencia suficiente Para solucionar Todos los temas Que tengan que ver Con mecánica agrícola Ahí terminé Con nuestros anunciantes Atención 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 ¿Qué pasó? Tenemos en exclusiva El Video Del choque Contra el estadio ¡Eh! El video Del choque Contra el estadio Muy bien En horas De la madrugada Sí Hay un coche Que viene Altísima velocidad Por 25 de mayo Sí Al llegar a Bozano Se encuentra con una moto Sí El de la moto Acelera El del auto Intenta esquivar Lo esquiva de hecho Porque no chocan Sí El de la moto Cae Se levanta y se va El del automóvil Se la pone Contra la pared ¡Ah! Ahora tenemos ¿Y qué hace? Hace marcha atrás Y se va Claro Sí, sí Ahí se ve A ver qué auto es Retrocede un poquito El video Claro El auto Casi choca Al de la moto O sea Logra esquivarla Se la pone Contra la El alambrado del estadio Con la parimetral del estadio Hace marcha atrás Y se va Ahí está el auto Que aparece Es una SUV Difícil, ¿no? Sí Pues Pareciera Un auto tipo Un Peugeot 208 Más me parece Más tipo Duster Algo así, ¿o no? Me parece La cosa más chica Más chiquita, ¿no? Me parece Un automóvil Tipo hatchback Bueno, ahora ¿Sabés qué? Nosotros tenemos Un montón de oyentes Tuerca Que van a decir Pero chico Por favor Ese es un Tal Por ejemplo Si está mirando Mi marido En dos minutos Me dice qué auto es Pero Vamos a ver Qué auto es Pero fijate Que ahí se ve Alguien caminando Por el lugar Ahí sobre el final O sea Alguien que como que Va a ver Lo que pasó O estoy loca Puede haber testigos Ahora Hay un testigo seguro Que es el de la moto Claro El testigo es de la moto Y el que se fue con el auto Pero fijate que ahí Sobre el final Va una persona Caminando por la vereda ¿Lo ves ahí? El que se fue en el auto No puede ser testigo Porque no es testigo Es imputado Sí Pero Ese que va a ver ¿Será que Estacionó el auto En algún lado Y fue a ver Cómo había dejado El estadio? O será el de la moto Que pasó Y se salvó la vida De casualidad O sea Fíjense Como O sea Una vez Que Ahí está Mirá El de la moto Y ahí está El del auto Que se va Y Alguien Camina ahí Alguien camina Bueno Ya lo vamos a inspeccionar Bien al video ¿Ves? Ahí está Mirá Ahí está La sombra No sé si es la sombra O es la persona Que está caminando ahí ¿Eso es cuando empieza el video? Ah Eso es cuando ya Cuando ya chocó Bueno Señores Tenemos una histórica pared Que recibe todo tipo de impactos De autos que vienen Al palo Se dice así ¿No? Que vienen al palo Uy Dios mío Cómo se salvó ese de la moto Cómo se salvó de casualidad Es impresionante Bueno Este video Gracias Rafael Que van a poder ustedes Impresionante Le digo a 626 Me dice Hola Lili ¿Quién es el chorro? Vos no sabés las ganas Que yo tengo de decirlo al aire El chorro del cementerio Lo único que puedo decir Del chorro del cementerio Es que lo que está ocurriendo Es que está sumiendo Poroto Tras poroto Poroto Tras poroto Poroto A lo loco Yo iba a decir legumbre Pero bueno Está sumando Está sumando los poroto Para Para llevarse todos los premios Lili Cómo puede ser Que ningún teléfono De la municipalidad Te atienda Llamas a servicios públicos Nada Intento Intento y nada En la municipalidad Tampoco Hay una pérdida de agua En calle Güemes Y nadie nos atiende Bueno Mandame una foto La ponemos en el reporte ciudadano Y seguro alguien se entera Hablando de Se entera Ayer se acuerdan que dije Que le agradecía a Gustavo Hacer una ensayimada Que mandó a casa Bueno Miren Les voy a mostrar una foto Para que ustedes vean Lo Lo absurda Es que son algunas cosas De la gente que va por derecha Porque Cuando vi esta foto Digo Pero esto Esto puede estar pasando Esto tiene lógica Esto puede ser verdad Y anoche Cuando hablaba con él Bueno Afortunadamente Bueno Parece que el tema Se va a solucionar Porque ya intervino La Secretaría De obras públicas Para ver de que manera Pueden llevarle La electricidad Porque que pasa Tiene todo O sea Todos los vecinos Están enganchados Le vendieron un terreno En el que Aparentemente Como no se puede subdividir No puede pagar la luz Pero me mostró O sea La foto muestra El pilar de la luz Y muestra Por donde pasa la electricidad Ustedes pueden creer Que una persona Que es propietaria No usurpador Si Que es propietaria De un lugar Que se hace su casa Y demás No pueda recibir El suministro Eléctrico Por cuestiones burocráticas Bueno Afortunadamente Parece que se va a solucionar Para él Y para otro vecino Que se niegan A engancharse de la luz Escucharon bien Que se niegan A engancharse de la luz Y ahí está La foto del absurdo O sea ¿Cómo puede ser Que una empresa Cooperativa Y un municipio Completo No le puedan resolver A un ciudadano Que tiene 1500 cosas Que hacer Que todos los días Tiene que ir a laburar Que se tiene Que se compró su casa Y todo lo demás No le den la luz Que no le den la luz Porque no sé qué Tienen que reformar Que la ordenanza De no sé qué ¿Cómo puede ser Que no le den la luz? O sea ¿Por qué los ciudadanos Somos sometidos A este maltrato Constantemente? Y bueno Estaba tan contento De que por primera vez Claro Habíamos hablado aquí Al aire Y bueno Inmediatamente Le agradecemos Al doctor Silva Que se comunicó Con esta persona Para ver Qué solución Se le puede dar Pero es de una injusticia Enorme O sea Acá Este hombre Hizo trámites En la cooperativa Trámites En la municipalidad Trámites De acá Carta del otro lado Justificar Llevó el plano De la subdivisión Llevó la escritura Y no puede tener la luz ¿A ustedes les parece? Y después tiene En la misma manzana Está todo el mundo Enganchado Él y un vecino No quisieron cometer El delito De engancharse Pero bueno La verdad es que Te da ganas De decirle Mirá Enganchate Enganchate ¿Cómo vas a vivir Sin tu conexión eléctrica? Pero aparte Mirá dónde pasa la luz Después te cuentan Vecinos también Que quieren llevar la luz A algún lado Que está cerca Y te dicen Me pidieron Dos millones y medio De pesos ¿Cómo va a ser un vecino Para pagar dos millones Y medio de pesos? Un vecino Que quiere pagar la luz Un vecino Que se compró Un terreno Con esfuerzo ¿Cómo no vamos A poder reformar eso? Bueno No sé Si con el Fondo De Obras Públicas Comunitarias No se podrán hacer Algunas de estas obras Que lleven luz A distintos barrios Que se van armando Y que bueno Tiene que ser Bueno Acá me dice una persona ¿Qué pasa? Está mofado el cargo De tal Y bueno ¿Viste? Está bastante complicado Estar en ese cargo Porque bueno Lo que hay que hacer Es llamar a concursos Poner gente buena Supongo yo ¿Qué más tenemos? Bueno Si tenemos Para llamarlo A Martín Rivas Que este fin El pasado fin de semana Hicieron Distintas reuniones Con la gente De Avanza Libertad Y después tengo La oficina de quejas Y la oficina De cosas lindas En la de quejas La tengo a Rita Martínez De Plan Cero Que nos llamó Y dice Buen día Quiero saber Cómo hacer Para realizar Una publicación Es sobre una agencia Llamada Plan Cero Devolvieron Estás como Estás como con La gran expectativa De que eso En algún momento Suceda Así que Ahí está Rita Que nos va a contar Un poquito más Hola Rita Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo se encuentran? Bien Bien Te iba a llamar ayer Pero no llegué Con el programa Contanos un poquito ¿A quién le estás Reclamando el dinero? Bueno El nombre Típico No tengo Sé que La empresa Donde Bueno Yo me Anoté Por un plan De vivienda Que se llama Plan Cero De San Pedro En ese momento Estaba con San Pedro Este El chico Se llamaba Rafael Y la chica Se llama Valeria Esa se la Se nombre El apellido Y todo Porque fue la que Visito mi casa Me contó Todo sobre el plan Cómo va a hacer Las cuotas El tema Bueno Que si yo No salía Ni sorteada O licitada A los 18 meses Me hacían El reintegro Era como una cajada De ahorro Me reintegraban Un porcentaje De lo que yo tenía Ahorrado Claro Bueno Esto fue todo Ahí En En El contrato Aboné Todos los meses Como correspondía En fecha Término Y demás Llegando A la cuota Número 16 Y al ver Que no No había tenido La suerte Le planteo Que quería Bueno Saber Más o menos Cuánto Me iba a corresponder Me tenían Que reintegrar El dinero Claro Y bueno No recibí respuestas Empezaron a mandar mensajes Por whatsapp Llamados No me atendían Después Después empiezo A ver Publicaciones Que ya no estaban Más Acá en San Pedro En la oficina Que estaba En 25 de mayo Claro Empiezo a llamar A un teléfono Que creo que Bueno Es de la provincia De Mendoza Donde supuestamente Estaba la oficina General Tampoco Me daba como que Era un abonado Fuera de servicio Entonces bueno Ahí me empiezo A preocupar Claro Porque todas las facturas Me llegaban Por correo Acá del celular Claro ¿Y cuánto dinero Llegaste a poner? 57 mil pesos Más 7 mil pesos Que entregué En mano Cuando Me inscribí En el plan Y sabes Cuánta gente Más o menos Hay damnificada Por esto Nosotros hicimos Una nota Hace varios meses Atrás De una mujer Que logró Que le devolvieran El dinero Claro Bueno Ahí Yo trato No tengo Con muchas Tengo Trato con 5 De estas personas En el consejo En defensa Del consumidor Me dijeron Que hay muchas más Se hicieron La denuncia Pertinente En defensa Del consumidor Mandaron Las notificaciones Pero son rechazadas Porque el lugar No es un espacio Físico Que se puedan Dejar Las notificaciones No hay nadie En este domicilio Entiendo Después otra De las personas De las señoras Me dijo Que estaba Acá en el En el bajo Que no me acuerdo Estaba pasando Me dijo Que no Que había perdido El teléfono Que me quedara Tranquila Que Ariel Siga comunicar Que no sé Qué tipo Quién es Ariel Tampoco El tema Me quería Me quería convencer De que siguiera Pagando Las cuotas Pero para Adjudicar Supuestamente Allá En Varadero En Varadero Sigue trabajando Están en Varadero En Vista Brava Mirá vos Ah sí Mirá Acá encontré La publicación Que nosotros hicimos En el mes de Agosto De 2021 Que vinieron aquí Los responsables De Plan Cero Estuvieron aquí En nuestros estudios Contándonos Bueno Que Cuál era la actividad Y todo Y claro Acá quedó gente Sin cobrar ¿Vos terminaste Todo el plan de cuotas O todavía no? Sí 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 O sea Ya tendrías que estar Alguien tiene que responder Porque la empresa Todavía parece No soy la única O sea Yo terminé Ya En marzo Hay otra señora Con la que tengo Comunicación Que terminó De pagar En noviembre Del año pasado Sus 18 cuotas Y claro Obviamente Perdimos La esperanza De salir sorteadas Y bueno La situación Amérita De recurrir A ese ahorro Seguro Y no Lamentablemente En defensa Del consumidor Me dicen Que bueno Que tendría Que buscar Un abogado Porque ellos Más de lo que hicieron No pueden hacer Claro No la dan Cuanto Un abogado Te cobra Y yo soy pensionada A mí me costó Muchísimo Pagar esos 3580 pesos Que pagaba Todos los meses Probándome Alguna cosa Quizás Yo vivo De un alquiler Estoy sola Con dos chicos La ilusión Que uno tiene Muchas cosas Una de las señoras Me dijo Y yo La verdad Dice que Estoy vieja Y ya lo doy Por perdido Mi dinero Y le dije No, no es así No es justo No hay que darse Por vencido Hay que ver Cómo se puede hacer Me comprometo A inspeccionar Un poquito más A ver Dónde están Radicados Dónde figura La empresa A ver si es que Se puede hacer algo Perfecto Muchísimas gracias Porque van a aparecer Seguramente Otros damnificados Sí, sí Yo ya le digo Estoy en contacto Con cinco personas Pero yo le digo Somos pocas Y gente grande Con problemas de salud Que no puede Mándame alguna documentación De la que tengas Perfecto Perfecto Sí, sí Yo tengo todo Bueno Gracias Rita Por atendernos Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Hacer mañana o pasado Una nota con la gente De defensa del consumidor Para ver cuándo Estos casos son Posibles Digamos De llevar adelante Y hasta dónde Pueden llegar Porque Claro El tema de la publicidad Engañosa Y todo eso También es inevitable Recuerdo Cuando estuvieron aquí En nuestra En nuestras En nuestros estudios La gente de Plan Cero Explicando cómo Cómo se manejaban Y que Bueno Publicamos Esa Esa nota Si ustedes la quieren buscar La van a No sé si la van a encontrar O no Porque acá estoy mirando Y está vacía la nota Como tantas notas Que se pierden En la opinión Si ustedes la ven Les pregunto a mis compañeros Estamos teniendo algunas dificultades Con la página Que les digo Que un día de estos Me va a agarrar así como Un ataque de furia Porque abro la nota Y está vacía Es increíble Está el video Ah Solo el video No tiene texto No tiene texto La nota Tras denuncia Por estafa Hablan los responsables De Plan Cero Y está el video Pero que Bueno ¿Qué va a hacer? No se enojen Porque yo no lo veo Ni al video Ni a nada Acá me parece un coso blanco Horrible Que no veo Ni el video Ni la nota Ni nada No sé dónde está El video Búsquenlo en YouTube Que capaz que lo encuentran Pero bueno La nota fue publicada Por lo Millón Semanario El día 27 de agosto De 2021 A las 15.32 Esa es toda la data Que tengo Sobre la nota Estoy acá escroleando Y escroleando A ver si me aparece En algún momento Me cae el video Pero no Algo de lento Debe estar con todo esto Estoy esperando El mensaje De la gente De Chigarred Respecto de lo que De lo que sucedió Y también estoy esperando Noticias Sobre el procedimiento Que se hacía hoy En el En el río Paraná Respecto de esta embarcación Que Circulaba con Supuestamente Mercadería De contrabando En containers Que contenían Electrodomésticos Así que bueno Es muy probable Que al mediodía O pasado el mediodía Tengamos alguna data Al respecto Tengo que saludar Esmeralda Cafieri Que cumple 7 años Y nos ha enviado fotos Y que bueno Ustedes saben Que nosotros tuvimos Que dejar de publicar Los cumpleaños En nuestra web Porque la gente Nos tomaba el pelo Así que la saludo A Esmeralda Que en su Séptimo cumpleaños Y nos mandan Todo un collage De fotos Donde está Desde que nació Hasta ahora Que está Bueno Ya está grande Impresionante Lo grande Que está Esmeralda Y tengo que Y tengo que destacar Entre las cosas Ya muchos Muchos egresados Hay de este plan Nos alegramos Nos alegramos Mucho por ellos Y les agradecemos Que nos enviaron La foto Para compartir Y en Ah ya sé Donde están Las fotos Del merendero Barrios de pie Mirá vos Me lo había notado El lunes Ahora te las voy a mandar Tadeo La gente del merendero Barrios de pie Compartió con nosotros Una serie de fotos Y videos Del merendero Ahora se los voy a pasar A Tadeo Porque yo le decía Fijate 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 que lo tenemos Fijate que lo tenemos No No lo tenemos Lo tenemos aquí En el Whatsapp de Lili Así que Cuando cierre Los vamos a poner A estas A estas fotos Que yo dije Destaquemos Algunas cosas lindas Todos los días Que estamos llenos De pálidas Ya me voy Ya me voy Quédense tranquilos Que ya terminamos Me había comprometido Ayer Hablar con Martín Rivas Porque este fin de semana Tuvieron La gente De Avanza Libertad Tuvo una serie De actividades Incluso estuvieron Dentro de los organizadores Del banderazo Que se hizo aquí En la plaza Fray Cayetano Rodríguez Y obviamente Nos gusta Saber Digamos De la actividad De todos los partidos Políticos En San Pedro En este caso De la reunión Que mantuvieron Con José Luis Espert Y por supuesto De la actividad Que desplegaron Aquí en nuestra Ciudad Vamos a ver Si lo podemos Poner en línea A Martín Que nos estaba Esperando Espero que no Se nos haya ido Porque lo llamamos Un poquito tarde Y también Y también Por supuesto Insistimos Con la gente De Chigarred Respecto De un comunicado Que iban a dar A conocer En esta En esta Mañana Y que todavía No ha llegado Digamos Aquí para trabajar Con ellos Martín Rivas Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buen día Bueno Tuvieron un fin De semana Bastante agitado Respecto de actividades Que encararon Con gente del partido Sí, sí, sí Sobre todo El 9 de julio Únimos una distancia Importante Hicimos un almuerzo De trabajo Una primera jornada Provincial Con la gente De Avanza Libertad En San Vicente Hicimos un grupo De 19 personas Desde San Pedro Entre chicos De la juventud liberal Bueno Estamos un poco A cargo De la dirigencia De este frente liberal Me decías Que están participando Muchos chicos jóvenes De acá de San Pedro Sí, sí, sí Se mantuvo Un poco La juventud Que se había acercado Para las elecciones Legislativas Del año pasado Ajá Y bueno Se agrandó un poco Logramos Hacer algunas mesas De trabajo Miércoles Los miércoles Hay un asado liberal En donde nos podemos Juntar a ¿Cómo es un asado ¿Cómo es un asado liberal? Es un asado liberal Son divertidos Porque Es el día que Algunos de nosotros No tenemos Muchos compromisos laborales Así que empezamos A las 7 de la tarde A aprender algún Pueguito Algunos que hacen cargo De cocinar Y bueno Tenemos Un programa De actividades Y de charlas Para tener un intercambio Con los más jóvenes Con invitados Por ejemplo Relacionadas A la política partidaria Pero que se suman A comer algo Y a charlar un poco De política Y de propuestas Para tratar De aportar Y este documento Este documento Que dice Nos estamos preparando Para gobernar Acá en San Pedro ¿En qué están trabajando ahora? Acá en San Pedro Estamos trabajando En fortalecer Esas 5 ideas rectoras Que tenemos nosotros Que tienen que ver Con poder reducir Y hacer eficiente El Estado Poder atraer inversiones A partir de eso A San Pedro Con trabajar En la seguridad Que bueno Es un tema Que el presidente Estaba escuchando Y nos golpea la puerta Todos los días En poder tener Bases programáticas Sólidas Y una apertura También De cabeza Para poder Charlar Con otras Con otras fuerzas Siempre y cuando Tengamos en común Estos puntos Que te nombraba La agenda Medioambiental Para nosotros También es Es importante Y poder Ser una opción Seria A este A este desastre Que estamos viviendo ¿Y han pensado En ir en alianza Con alguien Aquí en San Pedro A nivel local? Bueno No es que pensemos En ir en alianza Creemos que Hay que Hay que charlar Entre Entre los padres Entre los que creemos Que nos metemos Un San Pedro Mejor para vivir Más próspero Más seguro Más limpio Más ordenado Si nos podemos Poner de acuerdo En esos puntos En los que nosotros No somos Flexibles Pero sabemos Que hay que bajar El gasto público Sabemos que hay que Bajar El gasto Del municipio En cuanto A la política Al gasto político Si podemos Partir De esa base Obvio que Estamos dispuestos A hablar Con todos Los que quieran Enfrentar Al quimerismo Local Provincial Y nacional Y de hecho Estamos hablando Y hay reuniones Recurrentes No sabemos Cuáles son los tiempos Tampoco Hay una situación Nacional Que no es fácil Hablamos con Economistas El 9 de julio En donde Hablaban de datos Inflacionarios Que se vienen Y que son Similares A los 2002 Lo cual Eso hace que la gente La esté pasando mal Muchas veces Nos concentramos A veces en temas O una agenda Que creemos importante En realidad Que hay una urgencia En ver Cómo se le resuelven Los problemas cotidianos A la gente Que tienen que ver Con el acceso al laburo Con el acceso a la comida Sobre esos temas Se están trabajando Me gustaría mucho Hablar con los jóvenes Que componen La gente De Avanza Libertad Así que los vamos A invitar a un programa Te agradezco Martín Tenemos algunas imágenes Después para compartir De lo que han hecho El fin de semana Así que vamos a ver Si las podemos Publicar Quería también Reparar un tema De una Situación De una publicación Que hicimos Donde bueno Obviamente la gente Comenta Hace comentarios Durante el fin de semana Por lo que organizaron En la plaza Fray Cayetano José Rodríguez Si Si está buena La aclaración Yo te lo comenté Por privado Primero aclarar Que nosotros No organizamos Ningún Panderazo Si Fuimos parte Un grupo de vecinos Autoconvocados Que decidió hacer Un homenaje Al Fray Cayetano Rodríguez En el 9 de julio Una fecha Tan simbólica Para Para El prócer Sanpedrino En donde Por suerte Se acercó Gente de diferentes Instituciones De diferentes Fuerzas políticas Raúl Pulgana Dijo unas palabras Que realmente Fueron Muy lindas De John Pecto Y demás Lo de la Argentina Era las 4 de la tarde En todo el país Nosotros estábamos Viajando Y bueno Si había Alguna movilización Queríamos que Culmine ahí Pero no fuimos Parte de esa De esa organización Claro Porque lo que pasa Es que recibíamos O sea Es bastante difícil Trabajar cuando Todas las llamadas Son anónimas Recibíamos muchos Mensajes de mucha gente Que decían Yo no tengo nada Que ver Solamente te comparto Como que nadie Se quería hacer cargo De esto Entonces yo no sabía Que era por ahí A lo mejor Parte de la juventud De avanzar Que prendían Algún espacio O algo Así que bueno Están invitados Cuando quieran Dale Les transmito Seguramente Están escuchando Y a ver Si logramos Que los chicos Se animen Y empiecen a participar Y expresarse Sería muy interesante Entrevistarlos Dale Dale Bueno Gracias Martín Por atendernos Que tengas buen día Bueno Vamos a cerrar Con el comunicado De la gente de GIGARRED Que tiene muchos abonados En San Pedro En el día de ayer 11 de julio A las 18.50 Se detectó la caída Del enlace troncal De fibra óptica Que abastece A toda la ciudad De San Pedro A partir de ello Personal técnico De GIGARRED Se dispuso a realizar Las mediciones necesarias Para identificar El punto exacto De la afección El mismo fue localizado En el ingreso Al acceso A la ruta nacional Número 9 En la zona De descampado Lo cual dificultó Las tareas de reparación La falla fue generada Por roedores Que dañaron La ya mencionada Fibra óptica En múltiples tramos Lo cual obligó Al reemplazo Del cable afectado ¿Qué fueron? Los roedores Los que rompieron todo Porque claro Habían dicho Que se habían vandalizado Esto Dice Los roedores De cable afectado Lo estoy leyendo acá En línea ¿No? Restableciéndose Durante la madrugada Del día De la fecha Los ratones Se comieron el cable De la fibra óptica Y nos rompieron Todo el servicio De Gigarred Acá en San Pedro Es medio como Insólito Lo que nos están Lo que nos están contando Así que bueno Reitero Este es el comunicado De la empresa Gigarred Y vamos a intentar Hablar con alguien De la empresa Pero no sabemos Si hay alguien disponible O no Así que bueno Es todo lo que les podemos contar Porque claro Ayer al atardecer Decían Che que pasa Se cayó Gigarred Se cayó Gigarred Pero todos Estaban todos así Como mi querido Tadeo Él puso LPM Porque no En el grupo En el grupo nuestro Puso LPM Pero yo ya sé Que todos saben Lo que quieren decir Y le digo acá Mi amigo No te puedo escuchar Escribime Porque estoy pidiendo Datos sobre el tema Del barco A ver que más Podemos saber Pero bueno Sabemos que el personal De la prefectura Estaba trabajando en eso Así que en las próximas horas Tendremos alguna Alguna Más Alguna cuestión más Grandes Dicen los camiones Que se rompieron Que se comieron La fibra óptica No No tengo idea No tengo idea Pero que la fibra óptica Viene así nomás Y viene el ratón Y se la come No sé No tengo idea Así que como de todas las cosas Que no tengo idea Voy y veo cómo son Me propongo A ir a ver Por dónde pasan Los cables De la fibra óptica De Giga Red Para ver Qué fue lo que realmente Pasó Y es muy probable Que en la tarde De hoy O más tarde Tengamos algún contacto Con la gente de la empresa Para llevarles Alguna cuestión Un poquito más ajustada A todo lo que Lo que sucedió A ver si me quedó algo Voy a repasar acá Porque scrolleo Y me confundo No sé si me quedó algo Del parte policial Bueno Ayer publicamos una noticia Nos habían pedido Que bajáramos ese video Pero el video Se viralizó Mucho antes De que nos avisaran De que no querían Que salga el video Pero hubo algo Genial Que es que unos chicos A la noche Se robaron una bandera Y como la señora Donde robaron la bandera Después la devolvieron Como la señora Es docente Nos explicaba Que finalmente Terminó charlando Con unos chicos Y dándole como una especie De clase De Que significaba La enseñapatria De que manera Tenían que valorar Los símbolos Que distinguen A nuestra nación Y demás Pero bueno Lo cierto es que Ayer a la tarde Martín pasó este video En su programa Cuando vienen chicos Que Bueno Estaban Seguramente saliendo De algún local El nocturno O que estaban Después de divertirse Vieron la bandera Y dijeron Vamos a sacarla Acá Se hicieron los vivos Y después Bueno Fueron La devolvieron Y la señora Reitero Que es docente Pero bien que se puso La capucha Para arrancar La bandera El muchachín La señora Les dio como una clase Los chicos pidieron disculpas Llevaron la bandera Porque claro Como el video Se viralizó Los identificaron Rápidamente No sé si nos estamos tapando Claro Estamos tapando con el graf El momento en que Ahí está ¿Ves? Ahí se agarra la bandera Y se la lleva Para el partido de Argentina Y después dice Bueno mejor vuelvo Y se las devuelvo Mejor vuelvo Y se las devuelvo Así que bueno La persona Que tenía colgada Su bandera Porque por el 9 de julio Les dio una clase Respecto de la enseñapatria ¿Qué más tenemos acá? El cartel nuevo Del ANSES Que ya lo dije Ah Y lo de la pintura De la municipalidad Que todavía no tengo Todos los detalles Claro ¿Viste cómo le arrancó? Está mal lo que hiciste Chiquito La pintura de la municipalidad Que todavía no tengo Muchos detalles De quiénes se van a hacer Cargo del trabajo Ni de qué color La van a pintar Que estoy averiguando 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 No vaya a ser cosa Que tengamos algo Refulgente En el convento franciscano Por favor Esperemos que El convento franciscano En la casa del convento No vaya a ser cosa Que la pintemos Que se yo No sé Bueno De amarillo Sabemos que no Pero no se vaya a ocurrir Printarlas Que se yo De turquesa Tampoco ¿No? Espero No sé Vamos a preguntar Antes de Antes de Antes de comentarlo Señoras y señores Este programa Se llama Sin Galera Estoy solita 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 Hasta que vuelva Sandra Pero bien Muy bien acompañada Por Rafael Flyman Daniela Borgo Y Tadeo Pereira Que ayer y hoy La remaron Para que esto salga bien Ni les digo Cuánto y cómo Muchas gracias Por habernos acompañado Mañana a 10 de la mañana Estamos nuevamente con ustedes Gracias